Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar acerca de que se rompió el embudo de donde entra la bayoneta para medir el nivel del aceite se rompió pero ya es de ese plástico que se rompe ya está bastante frágil ya se hace, no sé si es porque por el calor, por el uso, pues ya está bastante frágil y ya se está rompiendo completamente entonces miren literal ya se rompe con la mano entonces pues ya lo vamos a cambiar miren como se rompe y este me lo rompieron en la agencia pero obviamente el plástico ya está más que roto y yo no sé por qué esta marca es la marca genérica de los Volkswagen entonces vamos a cambiar la bayoneta ahí está, marca Brank, Germany y este es el embudo de la bayoneta entonces vamos a ponerlo porque se le va a ir algo por ahí entonces aquí le pusimos un tapón ahí está el orificio ahí se ve vamos a limpiarlo bueno se ve bastante bien creo que sí ahí está lo vamos a limpiar vamos a colocar este tiene este pequeño seguro este pequeño seguro entra entra aquí justo aquí entonces vamos a colocarlo entra ahí y aquí tiene que entrar igual ahí está bueno bueno ahí entró pero no entra más abajo vamos a ver sí sí, sí pero ahí quedó así se ve ya quedó ya llegó al fondo entonces hay que presionar y ya quedó bien aquí en el seguro ya llegó al fondo y nomás vamos a colocar la bayoneta la bayoneta así se ve marca Brank 50 pesos ahí está y ya quedó perfecto así se ve dale like a este video algo en comentario déjalo en la caja te invito a suscribirte totalmente gratis y nos vemos en el siguiente video